Día Interamericano de la Calidad del Aire Este día fue instaurado en el año 2002 por la AIRIS, Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, entre otras organizaciones de la salud al considerar la carga de enfermedades al año en América Latina y el Caribe, atribuibles a la contaminación del aire. La gestión de la calidad del aire, que viene realizando el Ministerio del Ambiente, considera los contaminantes atmosféricos de tipo químicos como gases y partículas y físicos como el ruido y radiaciones no ionizantes, los cuales de encontrarse en exceso en referencia a los estándares de calidad ambiental, son nocivos al ambiente y por consiguiente a la salud de todas las personas. Hay muchos factores que afectan la calidad del aire que respiramos, como la presencia de sustancias contaminantes, como gases o partículas generadas de manera natural o por actividades desarrolladas por el hombre. El crecimiento económico que tiene el país en los últimos años demanda un mayor uso de energía, recursos y servicios por parte de la población y las industrias. Esto provoca la liberación de contaminantes y gases que alteran la calidad del aire, afectando la salud de la población expuesta, produciendo daños en el ambiente, tanto en la flora, fauna y ecosistemas. Es por ello que en el Perú, la calidad del aire se basa en el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental del aire, que establecen niveles determinados para la presencia de contaminantes en el mismo. De modo que al mantenerse bajo estos niveles, no presenten riesgo a la salud de la población ni al medio ambiente. ¿Qué entendemos por ruido? Es un sonido no deseado que molesta y puede afectar de manera fisiológica o psicológica la salud de las personas. La contaminación acústica perjudica la habitabilidad y la salud de la población, deteriora el aparato auditivo y afecta al sistema nervioso, pudiendo llegar a ocasionar hipertensión, estrés, ruptura de la comunicación, problemas para conciliar el sueño o incluso la concentración en el trabajo. Campos electromagnéticos. Nuestro entorno está sometido a innumerables campos electromagnéticos artificiales y originados por líneas de transporte eléctrico, transformadores, antenas de telefonía móvil, Wi-Fi, radio, televisión, radares, teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos y una amplia gama de aparatos eléctricos y electrodomésticos. Hoy en día, sabemos que los efectos biológicos de los campos electromagnéticos artificiales pueden llegar a ser patológicos dependiendo del tiempo de exposición, de la dosis, de la potencia y frecuencia de los mismos, además de las características del organismo expuesto.